¡Suscríbete al canal! 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 Hacer la miniatura de este video, porque Nos tardamos mucho en este nivel, eh Este nivel parecía como que Como que no, eh, ya, tengo miniatura Guapísima, por cierto, eh A ver, ahí está, que miniaturón Eh, guau Increíble A ver, siguiente nivel Ya estamos en el siguiente nivel Minotauros, bueno, pues yo sigo Con lo mismo, eh, Minotauros, estos Tiene pinta de que nos destrozan Pero a lo mejor Nos esperan al rey Ahora si al rey vamos a darle cariño Ponemos aquí unos curadores Ponemos unos cuantos Arqueros que defiendan al Rey, y ya está Bueno, pusimos muchos arqueros, de hecho, con esto Nos basta y sobra, a ver rey Venga, échateles El rey puede, el rey les va, no Los minotauros están loquísimos, que les pasa Eh, esos son minotauros Bueno, un minotauro Esto es una bestia legendaria Una batalla legendaria entre el Bien y el mal Más mal que bien A ver, ¿con cuál subo? Con la E, ¿no? ¿Gané? Perdí ¿Pero cómo perdí? Eh, ni siquiera lo vi A ver, gente No, mi rey sigue vivo Esto es trampa Eh, los minotauros están Rotísimos A ver, no me gusta que me hagan Trampa Los arqueros no hicieron nada Voy a poner entonces Caballeros Unos caballeritos No, es que no me alcanza Para nada Literalmente O sea, pongo un rey Y ya está A ver, eh, catapultas No pueden No pueden contra estos bichos Y si les echamos montón Todo guerreros así Pum, 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 pum Una serenata Y mientras tanto El minotauro está como Muy salvaje, eh Están Se están matando entre ellos Los bardos Creo que están haciéndole algo No, no, no ¿Qué está pasando aquí? Gente No, dejen Dejen a mi caballero Déjenlo No, que masacre ¿Qué le hacen? Eh, bueno Mientras se maten entre ellos Está bien A ver, aquí les echamos un montón A los minotauros Pero estos tipos No son minotauros Están como disfrazados Bueno, nos agarran A pezuñazos Eh, la batalla más épica Gente, este Pónganle música de Linkin Park Y es la batalla más épica del mundo De hecho, ahí está la música Con el bardo Ya ganamos Le hemos ganado, ¿no? Ahora, ¿quién queda? Otro, eh, sigue vivo No, eh, eh ¡Ojo! Por la espalda Bien, bien, bien ¡Qué combate! Estoy emocionadísimo Estamos que Bah, estos son los mejores guerreros del mundo A ver si podemos afocar al minotauro Es que esta podría ser miniatura también Pero no sé cómo Desde qué ángulo tomarla Para que se viera épica Desde el ángulo del bardo El bardo es la clave Este sonso Que tiene más cara de sonso Que de otra cosa Pues miren El bardo es la clave Y aparte está bonito el fondo Vale, vale Me gusta, me gusta Esta es la miniatura del video El bardo era la clave Gente, todos lo sabemos Así que, a ver Siguiente nivel Ahora ya Ya pasamos a otra etapa Ahora sí ya puedo Ice archers Only Almost ¿Cómo? Que ya puedo elegir Minotauros Yo también Zeus No Un Un Van a poder contra un dios A ver Si pongo a Zeus ¿Qué pasa? Les reviento la vida ¿No? Y pongo Eh Zarizas Zarizas Suena como Ojo las zarizas Bueno Creo que estamos chetadísimos Tenemos a Zeus De nuestro lado ¿Quién puede contra Zeus? A ver Si nos vamos a poner A cantar la canción Madre mía Willy Eh Zeus ¿Qué le pasa? Está loquísimo Mírenlo Mírenlo Los ojos Eh Este sí está loco Está Está fuerte Zeus Sabía que este era poderosísimo Mírenlo Mírenlo Zeus De hecho así se llama el perro de Willyrex Uno de esos perros A ver Eh Zeus Está potente Podría ser la miniatura del día de hoy Pero es que miren Zeus le clavan una flecha Pero puede con esto Y más Vale Eh No sé cuántos niveles nos quedan Creo que este sería el último nivel O no sé cuál sea este nivel Pero venga Eh Vamos a darle con todo Puedo poner dos Zeus A ver Si pongo dos Zeus Ya es la muerte de ellos ¿No? Y Dos de estos Y Uno de estos Y ya está ¿Qué les parece? Un hoplite No sé qué es un hoplite Pero Parece potente Y más potentes parecen los Zeus La verdad Los Zeus Eh Revientan Revientan y revientan bien Eh Miren, miren, miren No, no, no Me los están reventando Bueno ¿Qué magia es esa? Eh Tenemos a Zeus Y tenemos a otro dios por aquí Porque me están echando Me están echando Hielos ¿Qué pasa aquí? Perdí Perdí Contra los osos Pero Y esos osos Esos osos No les hacían nada A Zeus Miren Tiene un rayo De Zeus Ahí clavado Pero Qué caritas Tienen Me encantan Las caras Que tienen En este juego Los osos Son el futuro Ya tengo título Para el video Bueno Eh Alguna de estas Va a ser la miniatura Gente Zeus No es tan potente Hay que decirlo Ya sé Ya sé Ya sé Esos son osos ¿No? Esos son osos Pues minotauros Tres minotauros De hecho Nos alcanzan Exactitos Para tres minotauros Pero vamos a separarlos Un poco más A ver Minotauro aquí Minotauro acá Y minotauro acá Y ahora A pelear Cracks Ahora sí Miren, miren Cómo se les avientan Mis minotauros No se andan con tonterías ¿Eh? Mis minotauros ¿Qué es eso? Es que son magos de hielo Son los magos de hielo Del clas No, mis minotauros Les van a partir la cara Se están partiendo Los cuernitos Eh No me gusta este nivel Tampoco A ver Piensa más Más Efectivamente Makoto ¿Eres un guerrero? ¿O no eres un guerrero? Somos unos guerreros Y aquí Lo que nos está fallando Son que necesitamos Algo a distancia Ballestas Miren Unas ballestas Por aquí Cuatro Ballestas Y Lo demás Va a ser Hoplites Shieldbearer Estos tienen como escudos ¿No? Pues van a Aguantar Ustedes aguantan Mientras las ballestas Los destrozan Y ese va a ser el plan ¿Les parece? Todo bien Todo correcto Vale A ver Esto va a ser la estrategia No Creo que no va a funcionar Nuestra estrategia A ver Es que de repente Ellos sueltan Como magia de hielo ¿Ya vieron? Miren 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 A ver Las ballestas ¿A qué horas disparan otra vez? Que creo que estamos a punto de ganarles Sí, sí, sí Les vamos a ganar a los onzos Era las ballestas Gente Era las ballestas Lo que nos hacía falta A ver Solamente Si se nos acercan mucho Son un problema ¿No? Sí Ese solito Podría contra todas nuestras ballestas Tal vez sí Disparale, disparale No, ya se cargó otro de mis ballestas Tómala En toda la panza Bien, gente Yo creo que por aquí vamos a ir dejando este video Fue increíble Jugamos con Zeus Jugamos con Minotauros Jugamos con las ballestas Les dimos una repasada a todos Aunque estuvo complicado Hay que decirlo Este juego es más de estrategia De lo que uno piensa O sea, tú a veces dices Zeus Pues es Zeus Debe de destrozarlos a todos Y de repente te llega El mago de hielo de Clash Royale Y te destroza No sé ni cómo Así que bueno Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao